Y... ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Bocacarrea con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, ya dejamos atrás el mercado Y hoy vamos a centrarnos en la temporada, en este final de temporada que empieza ya realmente, ¿no? Copa, Champions y Liga, todo el juego En este día de hoy tendremos los cuartos de final Y seguramente las semifinales en la Copa del Rey El partido que estamos en final de la Champions y varios partidos de Liga Bueno, pues tendremos que ganar Yo creo que viene aquí una gacha interesante de Sevilla, Leticlub, Villarreal Son equipos de ese segundo o tercer nivel dentro de España que pueden darnos problemas Se ha recuperado ya Lucas, que era hora, también te digo Y vamos a hablar de la prensa, antes de enfrentarnos al Sporting Que ahora mismo está en segunda división, creo que está tercero, me ha parecido verlo antes Y bueno, pues a ver, es un equipo de segundo, van a jugar los suplentes, ¿eh? Van a jugar los suplentes porque estamos hablando de un equipo de segunda división Y tenemos que ganar a un equipo de segunda división con los suplentes Y si no ganamos a un equipo de segunda división con los suplentes Me voy a jugar mucho Pero, pero, pero muchísimo No os podéis imaginar cuánto Vamos con esto No, no, es que vamos con esto Y vamos a ganar con esto Y vamos a llegar a las semifinales con esto Ya las semifinales son a doble partido Pero aquí, con los suplentes Vamos a ganar y vamos a golear al Sporting Que era lo más normal Ha marcado Jota Ha marcado Sanz Martin Casemiro Y Clóster Man 1-4 Victoria Y a las semifinales de esta Copa del Rey Bien Eso por un lado Por otro en la Liga Veis que ahora mismo tenemos 5 puntos de ventaja respecto al Barça El Barça se ha dejado puntos Sí, se ha dejado 2 puntos Ha empatado contra alguien Pero ni idea de contra quién El Barça El Barça El Barça El Barça Que perdió contra los otros Y que ha empatado contra el Atlético de Madrid Ha empatado contra el Atlético de Madrid Y eso hace que ahora mismo estemos con 5 puntos de ventaja Ya una ventaja Y en serio Recupero a Mauricio Recupero a Mauricio Porque necesitábamos un delantero Y se lesiona 4 meses en el primer partido que juega Pues muy bien Vaya tela Vaya tela Estoy mirando porque voy a recuperar a alguien evidentemente Es que no sé si me están vacilando No sé si me están vacilando Cuatro meses no va a volver a jugar Cuatro meses no va a volver a jugar Voy a recuperar a algún jugador De los que tenga accedidos Y ya está Voy a recuperar seguramente a Suárez Vamos a recuperar a Carlos Suárez Increíble No, no En serio Increíble Completamente increíble Empezamos Pum Cuatro meses fuera Mauricio Que acaba de volver decepción Pues muy bien Pues Carlos Suárez Con 80 de media Va a ser el jugador que Que juegue Que vuelva al equipo y que juegue Tiene 24 millones de valor ¿Perderá valor? Seguro, seguro, seguro Va a perder seguro Ah mira, no ha perdido Gracias No ha perdido Y ha subido un punto de media Pues mira EA Sports Te agradezco esto No te agradezco La lesión de cuatro meses de De Mauricio Va a jugar Jota en punta Que puede jugar de segundo delantero Y en la izquierda va a jugar Suárez Que puede jugar con extremo izquierdo Con medio izquierdo Mierda Y Mauricio que no Que Que vuelve y se lesiona cuatro meses ¿Me lesionarán ahora tres meses A otros jugadores atacantes? No lo sé, espero que no Bueno Lesión que ha llegado así de gratis Carlos Suárez Que rompe su sesión al Wolfsburg Y que vuelve y Y nada Vuelve y va a jugar Vuelve y va a jugar No sé cuánto Pero Pero necesitamos un jugador Que cubra ahí esa posición Vale Últimamente estoy en una forma Sí, estás en una forma Espectacular Clusterman Pero no vas a jugar Tanto en Sevilla Lo siento Vamos a jugar con los titulares Y ya está Y Clusterman Tío Mierda sé que jugar contra el Sporting Y de marcar contra el Sporting Pero no vas a jugar contra Sevilla Vale Que sí, que lo de siempre Que sí, que muy bien Que el equipo está perfectamente Mara del equipo muy feliz Estamos muy felices Muy contentos todos Porque estamos Yendo camino del triplete Cosa que no hemos conseguido Las dos anteriores temporadas Donde nos han eliminado De la Copa del Rey Esta temporada No nos han eliminado De la Copa del Rey De hecho ya estamos en semifinales Y ya Es prácticamente imposible Que nos eliminen De la Copa del Rey Pero Madrid-Seguilla En Liga Ganamos 3-0 Con Matais Elí Con Key Havertz Y con Jadon Sancho Vale Muy bien Un momento Aquí tengo que quitar a Mauricio El juego puesto directamente a Jota Pero voy a poner yo Vale Eh, listo Pues eso Eh, todos listos Todos Todos listos Todos preparados Para seguir Y para ver Que tenemos en semifinales Tenemos ya rival No tenemos rival No tengo ni idea Acuerdo para la venta de Paulinho 71 millones a Manchester City Vale Esto creo que llegó Esto no sé si lo habéis llegado a ver Pero bueno Si no lo habéis visto Lo estáis viendo ahora Una oferta por Paulinho 71 millones Ofrece ahora mismo el Manchester City Creo que No sé si 80 Pero 75 seguro 75 seguro Y más al City El City que Bueno pues Pues ha eliminado al Real Madrid El City El City que ha eliminado al Madrid Lamentable Lamentable A ver Yo dije Yo dije que Pensaba que iba a pasar el City Y la verdad es que no me he equivocado Pero se puede pasar de muchas formas Y No sé A mí no No me ha gustado La actuación del Madrid Estoy hablando de esto Seguramente cuando suba Esto ya Incluso podéis que se hayan jugado ya Los partidos de cuartos Pero bueno Yo lo comento ahora Vale Para 80 por Paulinho Pues venga 80 millones por Paulinho Y al Kerrer Joder que llegó Pagamos su cláusula Creo que era una cláusula baja Sí creo que algo así fue Bueno Paulinho por ahí Seguimos aquí entrenando Estos jugadores Claro que está en el filial 62 y media tiene No sé qué potencial tiene Pero bueno Lo estamos entrenando Ya veremos Más adelante Qué potencial tiene Y si puede ser útil O no Tenemos al rival ya De la Copa Que lo estamos viendo aquí Que es el Atlético de Madrid Tenemos la ida afuera La vuelta en casa Cosa que Bueno Está bien Y nada más El Atlético de Madrid Un equipo Que deberíamos eliminar Partido de ida Aquí Y partido de vuelta Bastante lejos Bastante lejos Vale No sabía qué partido Deba jugar hoy No había dicho Voy a jugar este partido No lo había dicho Porque estaba esperando A las semifinales de la Copa Y viendo ahora A las semifinales de Copa Jugaremos contra el Valladolid Ese partido previo Al partido de vuelta De las semifinales ¿Podríamos conseguir una victoria? Sí Hay pocos equipos Que nos pueden eliminar A doble partido Creo que el Atlético podría Creo que el Atlético y el Barça Son los únicos Que tendrían alguna posibilidad De eliminarme a doble partido Y nada más así Yo creo que No sé 85% de probabilidades De que pasemos nosotros Y Un 15% para el Atlético Y creo que les estoy dando mucho Bueno Partimos contra el Atlético de Madrid Derby madrileño Vamos allá José Jiménez Y sin más Derby madrileño Atlético de Madrid Real Madrid Ida de las semifinales de la Copa 1-3 Decía un 15% Pues la verdad es que Le he dado demasiado Quizá le tendría que haber dado Un 95-5 De probabilidades de pasar Al Atlético de Madrid Y a nosotros Haber Se ha hecho un doblete Mbappé ha marcado Un gol Y bueno Es el primer partido Que juegan los titulares De la Copa También hay que comentarlo eso La Copa hasta el momento Había sido de los suplentes Pero Contra el Atlético Contra el Atlético Había que Sacar aquí A los mejores No quería caer otra vez En la Copa Quería ganar ya No, no, no No, no Tío, no No Tío, pero solo me pasa Mal el modo de carrera de Madrid O qué, tío Juego en modo carrera Y james Juego en la Liga Andaluza Pero solo se me hubiera pillado El de Madrid Tío, qué mierda pasa, tío Hasta los huevos Pues ha sido justo antes De negociar por Paolinho No, no sé Es que no sé No sé Es que no sé, tío Es que no sé No sé No sé Está bobeado Este mundo de carrera, tío O sea, se ha bobeado ya Hasta tal punto de que Es que Es que no puedo jugar, tío Es que no puedo jugar Porque se me ha pillado Todo el tiempo, tío 30 millones de Paolinho Mira, ahora me he aceptado Dos primeras No, no, no sé ¿Qué hago? ¿Guardo ahora después de esto? ¿Guardo después de cada partido? ¿Cómo hago? Es que no sé cómo hago No, no, no No sé qué tengo que hacer No, no sé No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Pero en serio, tío He estado jugando Hace un momento En modo carrera de Jens Grabando un episodio Hice el directo el otro día En modo carrera de Jens Me he grabado dos episodios De la nueva temporada Y en ninguno de esos videos Se ha quedado pillado Y con esto sí ¿Por qué? No lo entiendo Voy a guardar Voy a guardar otra vez Ahora Después Antes del partido Es que no sé, tío Es que no sé No sé qué pasa con este modo carrera No sé qué pasa con este modo carrera No sé qué pasa con esta partida Está bugeada Está bugeada No sé por qué está bugeado Esto no ha pasado nunca Esto de que se esté quedando pillado Todo el rato Y es que no sé Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada ¿Por qué se queda esta y no otras? Yo pensaba que era juego en general Pero no, no, no No sé juego Es esta partida En fin Partida contra el Atlético de Madrid Otra vez No sé, antes hemos ganado 1-3 Pues no sé qué vamos a la hora Y ganaremos 1-3 Si perderemos No, 0-3 Mira, mejor resultado todavía Con hat-trick de Kai Haver Pues nada, pues Pues muy bien Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida No sé si guardar la partida Antes y después de cada partido No, no, no No sé qué hacer No sé muy bien qué hacer La verdad Es difícil, ¿no? Cómo llevar esta situación Es que no sé No sé Y estamos a 8 de agosto A la serie le quedan Prácticamente dos meses todavía Voy a tener que estar dos meses Grabando vídeos así Quedándose pillado todo el rato Este monocarrera No sé No sé, tío No sé, tío Conseguirá el equipo mantener la racha Pues espero que sí Que consiga mantener la racha Y espero que Que consigamos mantener la racha De que no se quede pillado Esa racha también estaría muy bien mantenerla Estaría perfecto, vaya Hay partida contra el Athletic Club Y yo estoy muriendo de calor Y además Con el juego poniendo como es malo Vale, venga Vamos con los titulares Vamos con los titulares Los mismos que han ganado Atlético de Madrid Primero 1-3 Después 0-3 Y que van a ganar ahora Se ha quedado pillado Sí, sí, sí Se ha quedado Sí, sí, sí Se ha quedado pillado Otra vez Van dos Supongo que hay que poner un límite, ¿no? Supongo que hay que poner un límite No sé Es que esto debe tener que estar Saliendo y entrando del juego Todo el rato Porque se está quedando pillado Pinta mal, ¿eh? Queridos amigos Esto pinta Es que pinta muy mal Pinta Pinta a que voy a acabar la serie Yo lo siento mucho Pero esto está pintando que voy a acabar la serie Esto es lo que hay Mira que es el modo carrera de Madrid Sé que es la serie más importante del canal Pero esto pinta Esto pinta que voy a acabar la serie Es que no puede pintar otra cosa Si se queda pillado todo el rato Si voy a simular un partido Y se queda pillado Ganamos ¿Me dejas? Sí Bueno, ganamos con un gol de penalti de João Félix Es que no sé Me río Pero es que no sé cómo afrontar esto No sé qué hacer Solución no parece que tenga La verdad No creo que esto tenga ningún tipo de solución No sé No sé Pero de verdad De verdad lo digo Que es que no sé Pabliño ya ha sido vendido Pabliño ahora me está pidiendo jugar A ver Pabliño Pabliño Que ahora mismo estás fuera, tío Que ya te he vendido al City Bueno, que sí Que vas a acabar la temporada con nosotros Pero Pero tienes un pie fuera Vale Villarreal Voy a guardar ahora Justo antes del partido Es que no sé, tío Tienes que estar haciendo esto Tiene mala pinta, eh Tiene mala pinta, eh Es que Si se queda pillado una tercera vez Hoy No sé en qué va a acabar esto No sé en qué va a acabar esto A ver, la serie no va a acabar en este vídeo Evidentemente La temporada como mínimo Lo vamos a acabar Pero Ojo Ojo porque Después de acabar la temporada A ver qué pasa A ver qué pasa Villarreal-Real Madrid Ganamos 0-5 Buena victoria Con De Jong, Sancho, Joao Félix Y un doblete de Kai Havertz Me devuelves bien al menú Sí Voy a volver a guardar Estoy guardando una vez por minuto Prácticamente Pero ¿Y qué otra opción tengo? ¿Jugar 10 minutos Que se quede pillado Y perder esos 10 minutos? Pues prefiero guardar una vez por minuto La verdad Prefiero guardar una vez por minuto Que eso A ver Estoy entusiasmado Sí, sí, sí Con lo que tú quieras Caberán Entusiasmado con lo que tú quieras Crack Vale, partido contra el Liverpool Son los octavos de final de la Champions Estamos viendo un episodio un poco raro Pero bueno Dentro de lo raro del episodio Estamos ganando los partidos de Liga Mantaremos una distancia de 5 puntos con el Barça Tenemos un pie en la final de Copa Y ahora pues Nos jugamos Los octavos de final de la Champions Y la clasificación Para cuartos Liverpool-Real Madrid Jugamos en Anfield Contra el equipo que es inferior a nosotros Porque todos los equipos son inferiores a nosotros Ganamos 0-2 Con Kylian Mbappé Con Kai Havertz Y con Luka Jovic Fallando un penalti Claro que sí Luka Jovic Gracias por todo 0-2 Ganamos al Liverpool-Real Madrid Buena victoria Y victoria que Casi que nos mete en cuartos Es una muy buena victoria Que casi nos mete en cuartos Igual que la victoria contra el Atlético Casi nos mete en la final De la Copa del Rey Vamos a ver los mensajes A ver Es genial que me incluya Sí, sí Genial Súper Súper espectacular Vaya Tenemos al Valladolid Como siguiente rival Este es un partido Que en principio voy a jugar Porque después Tendremos la vuelta En el final de Copa Contra el Atlético de Madrid Cierto que es Es un partido Que podemos Jugar incluso con los suplentes Yo creo Tenemos un 0-3 la ida Pero bueno Vamos a jugar este con los suplentes Los suplentes que jueguen No sé qué Que tengan minutos Que estén todos contentos Y ya No creo que sea Que te pillado aquí Entrando al partido Espero que no Vale, pues en el Bernabéu Contra el Valladolid Con Carlos Suárez Que vuelve a cesión Y que creo que va a ser El primer partido que juegue Con todo eso y mucho más Pues En Madrid-Valladolid Vamos Aquí estamos en el Bernabéu Para enfrentarnos al Valladolid En esta jornada 24 Si a ojo diría Que es de liga Y nada Pues a Pues a sumar 3 puntos Y a que no se que le he pillado El juego durante el partido Y es lo que ha faltado Vamos Carlos Vamos Carlos ¿Dónde vas? Pues un pata Pero al descanso La verdad Está siendo un partido Partido feo Partido acabado Partido de Pocas ocasiones Y Y Vamos a ver Vamos a ver Porque es que no No lo estoy viendo nada claro Ahora si La jugada es buena La jugada es buena Claro que si Joder Que jugada hemos hecho Ahora para empezar Esa segunda parte Y logren Que termina Que empuja Y que hace el primero Que viene San Martín Vamos Joder El segundo Empecemos esto Uff Que golazo Me metiendo casi De verdad Al palo tío Al palo Eso falta Pues acabado el partido Ganamos 2 a 0 Al Valladolid Un partido Flojo La verdad es que no ha sido Nuestro mejor partido Pero bueno Hemos conseguido la victoria Que era lo importante Y poco más Ya está Ya está Ganamos el partido Y para casa Con los tres puntos Partido Bueno Partido completamente dominado Valladolid no ha tenido ocasiones Tampoco nosotros Hemos tenido muchas Hemos marcado dos goles Al final también hemos dado Un par de palos Uno de Casemiro Otro en la falta directa De Lovren Pero bueno No hemos tenido muchas ocasiones No ha sido un gran partido nuestro Pero los tres puntos Son nuestros Eso sí Y seguiremos con cinco Con mínimo ventajas Respecto al Barça Y ahora lo que toca es Hacer esta entrevista Vos partido Y que no se quede pillado Y ya con eso yo me daría Por satisfactor Aunque bueno Después de Cuando juegas un partido Se te hace un auto guardado Así que no habría Mucho problema Pero mejor que no se quede pillado Evidentemente ¿Qué tiempo llevamos? No sé ni qué tiempo llevó El vídeo Voy a seguir un poco más Por eso de que Se ha quedado pillado varias veces Estamos guardando mucho Pero Es que la situación Ahora mismo es difícil Es difícil Y no sé en qué va a derivar esto La verdad No sé si va a derivar En que esta temporada Sea la última ¿Quién sabe? Vamos a avanzar Tenemos un partido Contra el Atlético de Madrid Es la vuelta En las semifinales De la Copa del Rey Después tendremos al Barça Ojo Después tendremos al Barça Pues vale Después tendremos al Barça Que estaba a cinco No sé si seguirá a cinco Puede que siga a cinco Si sigue a cinco Puede quedarse a otro Después de ese partido Creo que vamos a ver El partido del Barça Sí Veremos el partido del Barça Porque si ganamos ese partido Sentenciaremos la Liga Y no nos vamos a engañar Es bastante probable Que ganemos ese partido El equipo estaba con la moral Vamos Que no puede subir más Esa barra La barra ya de la moral No puede subir más Está a tope Voy a guardar Por si acaso Por si acaso Voy a guardar la partida Y vamos a enfrentarnos Al Atlético de Madrid En este partido de la vuelta Pero tres en la ida No hay mucho que ver aquí Pues efectivamente No había mucho que ver Ganamos tres a uno Seis a uno En el global Estaremos a la final De la Copa del Rey Con Kai Havertz Marcando cinco goles En la eliminatoria Cinco goles De Kai Havertz En la eliminatoria Esta de Copa Increíble Completamente increíble Bien Como veíamos antes El Barça Sigue a cinco No ha perdido puntos El Real Madrid Finalista por la puerta grande Pues sí ¿Por qué no decirlo? Y el Barça que ahora Se puede quedar a ocho Y ya con eso ya Pues dejaríamos una liga Muy, muy Muy hecha Muy hecha la liga Finalista de Copa Con un pie en cuartos de Champions Va cogiendo ya Forma esta temporada De triple Va cogiendo forma De triple No sé quién será El rival en la final de Copa No tengo ni idea Ni idea de quién es El otro finalista Lo podríamos mirar ahora Podríamos mirarlo Sí, voy a mirarlo Voy a mirar si hay finalista O si todavía queda El partido de vuelta Por jugarse Por favor Que no se queden pillados Los menús Pues es el Barça El Barça Que ha eliminado al Valencia Por goles fuera de casa Ojo Por la mínima Vaya Hostia Los cuartos de final Los hemos ganado Los cuatro equipos De visitantes Bueno Los cuatro mejores equipos Seguramente de España Aunque no sé si el Valencia No, mira El Valencia ahora mismo No está cuarto clasificado Pero Está ahí Está ahí ¿No? Vale Vamos a ver por aquí Que nos comentan Bueno Klosterman Que quiere jugar ahora Todo el tiempo Klosterman Que venías para ser suplente Tío Tienes rol de rotación Cállate ya Cállate ya De verdad Tío Que no paran de llegarme Un mensajito de Klosterman Hay partido contra el Barça En el Camp Nou Partido que puede sentenciar Esta liga Cinco puntos nos separan En este De esta liga Y ganamos 0-2 con goles De Kai Havertz Cómo no Y de Kylian Mbappé 0-2 Ganamos Y prácticamente Podemos decir Que somos campeones De liga Porque nos separan 8 puntos Del Barça A falta de 12 partidos Todavía quedan 8 puntos Quedan 36 Pero Pero es que son 8 puntos Es que no nos vamos a dejar 8 puntos No nos vamos a dejar 8 puntos En toda la liga Así que prácticamente Podemos decir Que somos campeones Que somos finalistas de Copa Lo que nos acerca También bastante Al título de Copa del Rey Y que somos Cuartos finalistas De la Champions Y ahí sí que tendremos que Todavía pasar por bastante De hecho Podemos echar un ojo Ya para acabar el vídeo Si esto no se queda pillado Podemos echar un ojo A ver cómo van los cuartos ¿Dónde? A ver Vamos a ver por aquí Pues United Ganó fuera al Inter Juega ahora en casa Pinta bien El PSG Empató a uno fuera Juega en casa Pinta bien para PSG El Chelsea Ganó fuera al Barça Y juega ahora en casa Pinta bien para el Chelsea El City Ganó en casa El Borussia Dortmund Tiene que jugar ahora fuera Pero yo creo que va a pasar el City Igualmente El Bayern ganó fuera Fuera en casa Lo más normal es que pase El Eintracht De Frankfurt Ganó al Valencia Fuera de casa Y juega ahora en casa Hombre Yo he sido de primeras En la eliminatoria Habría apostado por el Valencia Pero Viendo Viendo que el Eintracht Ha ganado fuera Lo más normal es que el Eintracht Sea el Sea el que pase Y después Y después vemos al Valle El Ebercusen Que ha ganado 1-3 A la Real Sociedad Y que juega ahora en casa El Valle El Ebercusen Se va a cargar a la Real Sí o sí No va a la Atlético La Atlético no está en la Champions Parece que no No sé No he recordado ahora mismo Que no estaba la Atlético En la Champions Pues bueno No estaba el Atlético En la Champions De hecho había visto antes El resultado Que se había enfrentado al Sion Y me extrañaba Que hubiese jugado contra el Sion En la Champions Claro Ha jugado contra el Sion En la Europa League Eso ya encaja más En fin Vamos a dejar El episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y veremos que pasa con esto De que se quede pillado el juego Pero me toca mucho Mucho Pero es bueno Adiós Adiós